El puente Ay, descansado estoy Qué ganas de llegar a mi casa y tumbarme Ay, cómo me pica la espalda Ay, qué hambre tengo Oye, eh, oye Ay, cuidado Ay, pero siempre voy Yo primero Que no me pasas Que no, que no, que te voy yo Yo primero, quita Eh, no me toques, da la vuelta y vete Que no Que no Tú vas a dar la vuelta y te vas a ir Que sí Hola, perdone, me dejaría pasar ¿Qué es esto, maldito bicho? Toma, toma Ah Se van a enterar Ay, cuidado Que soy más pequeña que tú ¿Sí? Cuidado, hombre Solo se hace Toma Me la pagarás Malditos Tíos estos Ay, quita No, no, ¿qué pasó? Ya está, ya está hecho Ya puede pasar ¿Qué vamos a hacer? Ya Ya lo sé Podrías pasar Sáltame Ah, claro Muchas gracias Adiós Adiós Hasta pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.